Sí, fue una entradera el día sábado, aproximadamente a las 21 y 35 minutos. Yo no estuve en el país desde hacía un mes, llegué el viernes acá a la Argentina y estuve adentro de mi casa, por eso digo que hubo inteligencia, porque no esperaban que yo estuviera adentro de la casa. Mi marido y mi hijo salieron aproximadamente a las 21 y 27, registra la cámara del vecino de enfrente, mi hija había salido un minuto antes, es decir, ellos han visto que las personas que tenían vigiladas, que eran tres integrantes en la familia, salieron. Así que al parecer, bueno, había tareas de inteligencia hechas en el lugar. ¿Cuál fue el comportamiento del delincuente, obviamente, al querer ingresar y al notar tu presencia? Yo estaba en la planta alta porque estaba descompuesta, si no, me hubiesen saqueado la casa, porque yo iba a ir con mi marido, pero bueno, estaba descompuesta y me quedé acostada. Escuché un ruido, pensé que era mi hijo, porque hacía, ya te digo, cuatro o cinco minutos que ellos habían salido de la casa, sentí un ruido, pensé que era una ventana que se golpeó en la planta alta, y cuando me asomo a la escalera le digo, amor, ¿qué te olvidaste? Pensando que era mi hijo. Y viste cuando vos querés ver algo y te parece que, ¿qué? Y no, y no era mi hijo, me quiso rebolear un fierro. Yo le tiré el canasto de la ropa sucia que tenía ahí en el antebaño, y unos libros que mi hija había dejado para donar, así que medio trastabilló él con todo eso que le tiré y se fue. Justo tenía una ventana, que esa ventana también me salvó, porque abrí la ventana y empecé a gritar, y bueno, se acercaron los vecinos. Yo no tengo palabras para con los vecinos, porque ellos arriesgando su propia vida, que me escuchaban gritar, entraron a mi casa por la puerta que la destruyeron. La puerta es una puerta resistente, con cerradura doble. La destruyeron, tengo que cambiar la abertura. De no ser por una cuestión de días nomás, lamentablemente hubiese sido desvalijada la casa. Totalmente, no es el único caso en el barrio. Unos vecinos también, vecinos de toda la vida, porque en Parque Azul nos conocemos todos, gracias a Dios, salieron a tomar un helado, a comprar un helado, en media hora le desvalijaron la casa. Lamentablemente, un sector de la ciudad muy vulnerable, en el que se están presentando reiterados casos de inseguridad, todos con similares características, al parecer, tareas de inteligencia por parte de los delincuentes. Sí, sí, eso a mí no me cabe ninguna duda, porque fueron minutos, cinco minutos los tenía adentro, con una barreta, destrozaron la puerta, es decir, no son bebés de pecho, lo saben hacer, saben cómo destrozar una puerta así, porque vos imagínate que yo estaba dentro de la casa. ¿Los vecinos pudieron ver algo? ¿Hacia dónde huyeron? No, nadie vio nada. Era un chico muy bien vestido, rubiecito, yo le vi la parte de arriba de la cabeza, porque yo estaba en la planta alta, lo veo en el descanso de la escalera, no le reconocí la cara. Remera blanca, un jean celeste y zapatillas blancas impecables, por eso pensé que era mi hijo. Es decir, no hay algo que a vos te resulte sospechoso ver a este muchacho. ¿Qué edad aproximada tenía el delincuente? Entre 25 y 30 años. Bien, ¿cómo actuó la policía ante el hecho? Llegaron rápido, revisaban ahí las partes, el patio de mi casa, unos tapiales, el techo, qué sé yo, se metieron por adelante y salieron por adelante. Seguramente se los cruzaron en la esquina, porque se fueron a la calle como cualquier persona normal. ¿Cómo evalúa la situación de inseguridad actualmente en la ciudad? Es terrible, es terrible. Nosotros somos personas de 50 años, hace de los 18 años que queremos estar en nuestra casa. Y ahora realmente tenemos ganas de poner un cartel e irnos, porque la inseguridad que se está viviendo en Villa no se vive en ningún otro lugar. Pero bueno, esa es la política que se está haciendo en este momento, ¿no? Con el tema de la accesibilidad a la tierra, se deja ingresar a la ciudad personas de afuera sin conocer la procedencia, regalándoles los terrenos. Y los que trabajamos somos víctimas de esto. Cuando no existe un control, lamentablemente, y esto va de mal en peor. Sí, de mi casa, una casa por medio, hay un baldío que pertenecen a los vecinos de enfrente, que los propietarios fallecieron. Hace algunos meses, creo que ustedes recordarán, que el abogado Héctor Aquino fue con una familia a usurpar la casa de enfrente. Los vecinos también salimos todos en defensa, porque hay herederos de esa casa. Y reclamamos la existencia de este terreno, que es un terreno lleno de malezas, que ustedes vayan, filmen y se van a dar cuenta de lo que es eso. Cualquier persona se puede esconder. Nosotros los vecinos levantamos firmas, ingresamos el reclamo a la municipalidad para que ese terreno sea limpiado, porque el terreno tiene una reja, un tejido para adentro y también la parte de la vereda, es un yuyal tremendo, que cualquier persona se esconde y nos vigila realmente. Eso es una boca de lobos. Gracias. 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 Gracias.